Hoy te voy a enseñar cómo tener Robux gratis. Entramos a la aplicación de Roblox. Es... Gamebox. Ahí vamos a entrar a la aplicación de Roblox. Y vamos a hacer unos pasos para tener Robux gratis. Vamos a tener Robux gratuitos. Sin pago, en serio. Hay que poner un código, nada más. Este método es creado... Ya sigue funcionando este método. Miren esto. Saldo o saldo Robux, como pueden ver. Bien. Ya aprieta el que quieres. Yo quiero... 80. Tiene que cargar. Ponen Reading Code. Y le ponen esto. Roblox... Roblox... Roblox a... 0098... Arroba... Roblox... Ahí está. Y si te sale error... Pon... Freep it. Freep. Listo. Ya está. Ahí si te sale error es porque si te sale error. Y ahora nos vamos a Credit Card. Y ponemos... 369... 288... 0. Listo. Ponen... 554... 71233... 9658... 0. Ese es el código. Y una vez he hecho eso... Ya está. Nos vamos. Si te sale ese mensaje... Miren esto. Lolo. ¿Sabe qué me ha dicho la compañera chula, Isabela? Y una vez que te aparecen ese mensaje... Vas a cerrar la aplicación de Roblox. Vamos a cerrar la aplicación de Roblox. Y vamos a abrir la de... Game Juegos. Y la vamos a abrir de vuelta a la aplicación de Roblox. Y vemos que ya tenemos Roblox. Es muy fácil el método. Ese método está buenísimo. Entramos. Y listo. Ya tenemos nuestros Robuxitos.